Ok, nos damos la guía. ¿Está grabando esta guía? Sí. Está ahí. Puta, weón. Vuelvo, weón. Creo que está ordenando alguna guía. Y me muero. Está súper bien. Ya. ¿Cómo llego? No? Ahí está. Puta que me da... Me da como casi pena, weón. Hola, weón. No sabe nada que yo maté a Icarus, weón. Bueno, eso no pudo jugar 2, que... Si no, no lo ha jugado. Bueno. Es una gacha. No sabe nada que yo maté a Icarus, weón. Ya. ¿Ahora? A ver. Tengo que me corto. Ahora sí. ¡Mierda! 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 ¿Qué hago? Me saco la chucha solo. Problem... amigo. ¡Mierda! 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 Igual este es un laberinto, pero para mi hijo. ¡Mierda! 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 se ha acabado en la casa vamos a entrar por acá mierda es la la madera por qué por qué a ver eso es mierda que laberinto de mierda odio los laberintos o sea, no lo odiaría tanto si no tuviera que grabar como tengo que grabar me estreso ok, esto no me estreso tanto ooooh eso suena bien vamos mierda vamos no, a lobre bien, bien ah que bien que mierda yeeeey yeeeey wiii no, 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 gotisto mierda no vuela perro vuela perro no mierda, quien quiere cuantos necesitas? ocho mil, mas de ocho, no, ocho mil ya al menos no no fue tan sufrido esto verde tan sufrido pero algo me dice que vamos a hacer como mil partes del laberinto pero algo me dice que vamos a hacer como mil partes del laberinto aquí esta wea esto me dice que hay algo peor que la wea de la caja pandora cuando esta en el dudo wap 1 si esta en el dudo wap 1 a ver acá esta la wea yaa como el mario galaxy con que voltea a la wea ¡Pero que cheto madre! ¡Pero que cheto madre! ¡Pero que cheto madre! ¡Aaah! ¡Uff! ¡Baaaa! ¡Está la wea! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos! ¡No! ¡No llegué! ¡Aaah! ¡Ahora! ¡Listo! ¡Vamonos! 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 ¡Nada! ¡Bien! ¡8000! ¡Perfecto! ¡Yay! 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 ¡8000! ¡Nada! ¿Dónde está wea? ¡Ayay! ¡Vamonos! 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 ¡Ya! Al menos esta agua no estuvo tan difícil. Y de aquí bajamos. ¡Vamonos! ¡Yee! ¡Yee! ¡Vamonos! 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 oh bonito no sé por qué me tinca cuando llegue al final el viejo va a estar hecho en mi mierda oh la puerta se abrió eso es lo que lindo no, antes de activar esto ya algo me dice que con esta wea algo me dice que voy a tener que ir y volver con esto o no? si lo malo es que Kratos no tiene como cámara no 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 y aquí no se porque quien le diga quien le ha cagado algo vamos un coche amarillazo un coche amarillo, un buen día algo de salir pero donde esta huea todo esto? esta grande un coche amarillazo un coche amarillo ah ok cuidado con la esquina vamos, cuidado con la esquina nada me puede superar el camioncito no ni no 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 ¡Pu**, tuve! Ya, eso es todo muy cerca Ya no hablas espinas ¡Vale! 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 ¡Oh! ¡Se me fe! ¡Mierda! 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 ¡Fuck mía! ¡Se ha metido en los cojoles! ¡Mierda! ¡Ese fantasma! ¡Mierda! 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 ¡La guarda sí que fue extrema! ¡Ya grabamos la hoja! ¡Vale! ¡Guardando! Ya, y ahora... ¡Ah, despucho de Pandora! ¿Qué está Pandora? ¿Qué te ha hecho? Una Pandora, sí ¡Ah, está viva! Hola, Julia Oh, yo maté a tu padre Él me dijo que te mataría No podrá Debemos marcharnos de aquí ¡Yey! ¡Claro que te gustan los pendejas! ¡Yey! ¿Qué chucha? ¿Acá? ¡Ya! 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 Ahora tengo Pandora ¡Yey! ¡Qué chucha, weón! Ahora bilingüe, weón, la buena ¡Ya! ¡Oh, qué chute, weón! ¡No sé cuál es la chucha! ¡Ya! ¡Sube! Tu, hablarme inglés, no entender ¡Escuchen, mano! ¿Qué luck out? ¡Mira, la técnica al camioncito! No me vas a cumbiar Espérate weona estoy ocupada Ah no, es que estoy matando una... Me gusta Si, si entendiste No entendiste tu idioma A ver Estoy grabando, ¿cierto? Si es que me da miedo que me diga que no me estoy grabando Ya Tengo pantura Yey Ya... Oh mierda eh Eso no es bueno Voy, voy, voy Tengo que esperar Yyyyyy Pero... Weeon... Alcanzo a pasar Weeon, a mi no me weé A mi alcanzo a pasar weeon ¡Ajúdame! Vamos, 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 vamos ¡Suprisa! ¡Ayuda! ¡Ooooh, mierda ya! Que mierda weon A ver si he encontrado de la nada weon Y yo Si Ya hable la poca Pero No ya era hora Mierda Que mierda Que mierda lo puse ahí Concha que madre Eso duele Esperate Ya el agua se llena con agua Espera No somos pesadinar ¿Cierto? No se abre weon Ya ok ok si sabe nada Vamos Tiene que oler weon Ya Vamos de nuevo No se abre weon 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 puta la wea ah no bueno si lo dice que yo voy a ver que esta viva vamos a mierda vamos a mierda vamos a mierda estoy listo de esta forma ahora te he ido por hablar en inglés perra ya ya a ver ya ya ay saben que llevo jugando si estoy bien pues llevo jugando harto rato es que ya si llevo jugando harto rato de juego llevo jugando harto rato así que el fin de nuestro viaje aun esta lejos y cuando este llegue seguro que no me lo agradeceras aunque lo parezca no soy una niña Kratos he visto muchas cosas horribas mas que un buen que llegue de la cabeza ya lo tengo se muy bien lo que nos espera vi como feo despertido a mi padre vi como le golpeo y todo por mi culpa debí ayudarlo pero tu vete es esto hizo lo mismo que cualquier padre proteger a su hija no yo tengo la culpa le falle por culpa de mi miedo el miedo es otro tipo de oscuridad en esa oscuridad oia lo que los dioses decían de mi decían que yo era un monsto palabras que no significan nada llamame pero en sus palabras se podía notar el miedo puede que chistes oye la que son la esperanza la esperanza es para el débil Pandora la esperanza la esperanza nos hace fuertes ella nos ha traido hasta aquí ella? es nuestra arma cuando lo demás está perdido ah, semo mierda esto es lo que trae la esperanza niña que no se te olvide nunca pura mierda la esperanza que no se te olvide nunca pura mierda la esperanza cheto madre cuento todas las monas porque estas vamos 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 no no venga porque todas las minas tienen tetas que chucha abracito abracito venga ¡No! ¡Qué bueno! ¡Celerado! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora sí! ¡Ponete! ¡Hijo! ¡Vamos! ¿Qué valió? ¿Más la pena me curar? ¡Esta no es flat de Adele! A mi parecer ¡Mierda! ¡Vamos mierda! ¡Felicido! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven aquí! ¡Ven acá! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá! ¡Técnica del cabecito prohibido! ¡Qué mierda esta! ¡Cabecito prohibido! ¡Gracias! ¡Ah, esta me la ocupación! ¡Tú estupulabas! ¡Tú estupulabas en la caja! ¡Ahora, auror! ¡Ven acá, ven! ¡Ah, es que hay un caja de pago! No me han quitado nada Es que no me han quitado nada Bien Vamos para acá mierda Vamos para acá Uh Uh Vamos Tecnicamente vencido por ahí Vamos, vamos, vamos Vamos Agarralo 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 Puedo agarrarlo? No no, acá estoy bien Vamos, vamos Uy mierda Aguas no es un steam wey Ah, maldito, no es el héroe. Vamos. Uhhh, este soporto la técnica con nuestro propio desvío, wey. Me cagó. Ahora sí, tú. Ya, qué onda, wey. ¿Estás jugando con esto? Ahí, ahí me compro. Me he pillado. Ahora, pluma. Eso quiere decir... Yeeeey. Más magia. Y como tengo 8000... ¿Qué tengo? Me lo empaco. Tengo una técnica prohibida. Suéltame, maldito de mierda. Suéltame, maldito de mierda. Tengo la prohibida, ahí aaaaaa. Lígera, lígera, lígera. . Hijo de p... . Ahora. Seguimos, ya, aquí es suficiente, yeeey, humeado Ya, vamos, que tan poderoso es Estamos sacando la mierda Bueno, no paran de salir, weones Ah, estoy cansando Son unos marijones que se ocultan Ahí sí Gracias, mi tío Cuando ya las tenéis con esta wea, cagaron Vamos, mierda La última Ya acabó No Ah, ya, me corté Se había olvidado Oh, al fin, weón Aborate Ah, ya, me corté No sé qué quiso decirle mi papá, pero bueno, a ver, que cabra chica, ah ya, pero bueno, entra ahí mierda A ver Está como tranquilo, bueno, hace falta que siempre Ah, ya estaba llenando, güey Ah, al fin salimos de ese lugar Ya, po, ya, ahí sí Ando ahora cabra culia, no te alejís tanto A ver, voy a grabar Estoy seguro que viene algo cabrón Se siente en el aire que viene algo cabrón Ya A ver La cadena Kratos Mi padre me contó que mantiene el equilibrio del poder en el Olimpo Ya Rompe la cadena y eleva el laberinto Que el agua es fácil Que el agua es fácil ¿Cuánto eso va? Au No 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 Cuchito Ah Rauch Puta, ahora hacia abajo Bien, hacia abajo Mierda, la puede pegar Mal, mal Está muy rápido Esta mierda, el control está invertido Pociones Controles ¿Por qué? Chetumar, oh, que hace de cagar ya todo nuevo Al menos, estos están bien Están invertidos, abajo de esa rilla Perdón, perdón, miedo Ya Un uno más Chetumar y me acostumbré al otro Al menos, ya